Titanes en el ring, hoy se vuelven a enfrentar El campeón del mundo, el armenio Marrín Caracán Titanes en el ring, comprimiento con algo Cada uno con sus almas buscará la victoria y el honor Estos luchadores marcaron la infancia de miles de chicos Y ahora se suben otra vez al ring, pero esta vez para una demanda millonaria Contra Paulina Caracán, la hija del gran Martín Titanes en el ring, hoy se vuelven a enfrentar Con sus músculos de acero y el poder de sus fuerzas iniguales Nombre y personaje Arturo Noal, René Adoré, La Maravilla, El Ágil Eduardo González, Superman Alejandro Rodríguez, Mister Mons Oscar de Meli, La Momia Blanca Luis Borges, Yo el Mercenario Jorge Di Sica y muchos personajes más Eo, Lujo Yundi, Chicho de Catanzaro Norberto Paterno, El Diábolo, El Gran Sullivan y El Padrino Titanes en el ring, la hija del ring, la hija del ring, la hija del ring, la hija del ring En el informativo de Andino Reclaman una suma millonaria, cerca de los 7 millones de pesos por despido compulsivo Pero esto no queda acá solamente Después se va a hacer la denuncia a la FIC, que ya se hizo Pero se va a hacer efectiva por los aportes jubilatorios que mes a mes No descontaba la empresa Titanes en el ring y jamás fueron depositados Por eso murieron muchos de mis compañeros de Titanes en el ring, murieron en la indigencia ¿Qué les decía en su momento Martín? Era un hombre de pocas palabras No decía mucho, pero si decía que le gusta esto, la acepta, que no le gusta, se va Y ya ahora tenemos una edad avanzada donde, bueno, yo todavía me puedo mover un poco Pero hay muchos que no, y hay muchos que se fueron sin cobrar un peso, sin nada Va para el Molino, en la corte ahora contratado La doble Nelson, la patada voladora, el piquete de ojos, el cortito Todas estas tomas las inventaron estos señores Que en los años 70, en los años 60, medían hasta 70 puntos de rating El demoniado escapado del infierno, el diábolo Desde que comenzó Titanes en el ring, allá por el año 63, hasta el día de hoy, 2013 Jamás abonaron nada de todo lo que nos descontaron, mes a mes, la empresa Titanes en el ring Jamás abonaron nada de todo lo que nos descontaron, mes a mes, la compañía Hombre derecho roto, con prótesis Hombre izquierdo, rectificado los manguitos rotadores Rodilla Miniscos y ligamentos internos Y pronto va a tener que ir a la derecha al quirófano Porque también está con ligamentos rotos No puedo enseñar más Pero siempre sigo siendo profesional El gran Martín es un titán Martín es el titán De Titanes en el ring La justicia es lenta pero llega Y esto no va a parar hasta que tenga un final feliz Siempre dentro de la justicia Nada fuera de la justicia Que a la viudita tiene mal Lo quiere enamorar y no lo puede Pasaron 50 años Y estos señores que usted ve aquí Siguen dando pelea Pero ahora se van a bajar del ring Porque van a ir a la justicia Titanes en el ring Hoy se vuelven a enfrentar Con sus músculos de acero Y el poder de su fuerza sin igual Titanes en el ring Compitiendo con ardor